¿Cómo están amigos? Yo soy Rodrigo Lozano, desde mi perro favorito y hoy les quiero pasar los 7 tips para que no se te pierdan tus perros ok, bueno vamos a empezar con aquí les voy a presentar los dos perros que tengo aquí él se llama Bruno, es un pitbull y ella se llama Sari es una base de trabajo bueno, el primer tip y más importante de todos es que los perros tengan una placa de identificación muy fácil, muy barato si se te pierde tu perro, de volada te van a llamar es muy fácil que te llamen placa de identificación, él tiene su placa de identificación nosotros se la pusimos, muy importante ok, y hay que ponérsela tip número 2 cuando saques a pasear a tu perro, pasealo por toda la colonia que conozca toda la colonia lo más que pueda y las colonias vecinas yo eso hago, por hablar siempre paseo por mi colonia y lo llevo por las otras colonias que es lo que me gusta hacer el tip número 3 tener puertas de seguridad con las puertas de seguridad por ejemplo lo pones en el patio para entrar a la casa esa puerta de seguridad no se va a ir el perro lo puedes dejar ahí, no hay problema es una puerta chica y vas a evitar que se te escape o también ponerla en la puerta principal una puerta chica que tú sabes que puedes estar y sin problema yo tengo puertas de seguridad en mi casa y pues te sirven de mucho el tip número 4 avisar si tienes una casa con portón o reja avisar, hey voy a salir voy a dejar la puerta abierta le avisar a las personas con las que vives para que no suelten al perro o tengan más cuidado porque saben que la puerta está abierta la puerta principal y se puede escapar el perro ok el tip número 5 si no me equivoco el 5 es decirles a tus vecinos vecino tengo un perro miren que bonito está que chulada de perro y hace lo que tú quieres decirle pero con eso vas a evitar que si tu perro se te va y tu vecino lo ve ya vas a ver hey vecino tu perro se te fue no sé qué lo agarro no lo agarro entonces eso le pasó a mi vecino se le escapó su perro me dijo yo lo conocía y en uno de esos días como al día siguiente no recuerdo bien vi un perro parecido y dije este perro se me hace que es conocido le tomé una foto se la mandé a mi vecino oye vecino es tu perro es tu perro si si es mi perro agárralo ya fui fui donde estaba le dije señor ese perro es de mi vecino lo agarre se lo lleve y estaba encantado mi vecino ok el tip número 6 y muy importante hay tiene que ejercitar tu perro mientras más grandes más ejercicio ocupa ¿no? como este pilgo hay que sacarlo a pasear mucho ejercicio en la mañana y en la tarde de preferencia con eso vas a evitar que tu perro se te vaya o se te escape porque si un perro encerrado quiere libertad quiere ir a la vuelta quiere conocer quiere oler quiere todo entonces si tú lo enseñas y lo sacas y lo sueltas lo sueltas mis perros yo los suelto yo los suelto ellos pueden andar libres en el parque ellos van a poder van a poder sentir la libertad ok entonces ese es el tip sacarlos a hacer ejercicio ok muy importante y el último tip el 7 y más importante que yo siento todavía es esterilizar a tu perro al esterilizar a tu perro evites que tu perro macho o hembra no importa evites que tu perro se te vaya se te vaya y te escape por ejemplo el macho de volada anda una perra en celo afuera en la calle y quiere ir a buscar la quiere se va a escapar se te va a ir o ve que está abierta la puerta se va y la busca muchos perros muchos perros se escapan así yo tenía un perro le voy a contar la historia mi esposa y yo teníamos un perro se llamaba Marcelino este perro lo encontró mi esposa en una obra y ahí vivía el perro en la obra y todos los días lo llevamos a la casa y ese perro pues sabía andar en la calle que era calleja entonces ese perro lo sacamos a Marcelino lo sacamos este todas las mañanas entonces un día que lo sacamos en la mañana no lo vimos donde estaba donde estaba donde estaba donde estaba el Marcelino no supimos que pasó con él no supimos que pasó con él pero este perro siempre seguía a las perras entonces este perro se fue con las perras pero fíjense que listo fíjense que listo de la casa donde estábamos se fue caminando solo hasta la obra y les voy a decir para que como este video es de Juliacán les voy a decir desde las quintas se fue hasta el estadio de los dorados solito solito se fue imagínense todo lo que recorrió pero todos los días ya no se lo traían todos ya se ve el camino ya se ve el camino era muy inteligente ese perro la verdad y en otra ocasión también se le escapó a mi esposa en el parque de las riberas persiguiendo una perra igualito una perra iba atrás de ella iba atrás de ella y entonces el muchacho iba corriendo iba corriendo iba corriendo con la perra iba como en celo lo más seguro que iba en celo y mi esposa Marcelino ven Marcelino Marcelino y el perro iba corriendo con el muchacho y mi esposa no alcanzó no alcanzó no alcanzó y se perdió por la hidra ahora va yo lo quise alcanzar pero ya era muy tarde dijimos este perro va a regresar ya sabe donde es dicho y hecho lo encontramos ese perro se fue por una perra en celo eso mismo te puede pasar a ti cuando estés paseando tu perro pasa un muchacho corriendo con una perra en celo se te va y ya no lo encontraste ¿sale? estos son los tips espero que te hayan servido gracias